Esto es un rollo de 120, antiguo y usado ya. Normalmente lo encontraremos con un precinto. Para que sea más cómodo cargar la cámara, le vamos a quitar el pentaprisma con este botoncito de aquí, apretamos aquí, desplazamos atrás y se sale. Y ahora vamos a abrir con este segurito. Vamos a empujar hacia allá cuando el pequeño lo desplazamos hacia delante. Se abre la tapa y sacamos el portapelícula. Encontramos el rulo vacío arriba, desplazamos a la izquierda y lo colocamos abajo. Y el nuevo lo vamos a colocar arriba, en esta posición. Lo vamos a pasar por la cara delantera, con la cara negra del papel, hacia la cámara. Lo metemos en la ranura del extremo del papel. Y aquí le damos unas vueltitas hasta que aparece una flecha en la parte superior, que pararemos en el punto rojo. Ya está listo para acoplarlo en el respaldo. Ponemos la tapa y apretamos así. Y le damos al arrastre varias veces. Aquí aparecerá el número uno y la manivela para tope. Ya está lista para hacer la primera foto. Enfoque, diafragma, tiempo de exposición, la cámara no tiene fotómetro y dispararíamos. Pasaremos a la siguiente foto. Habrá que arrastrar dándole dos veces a la manivela. Tiene aquí también la rulita de la doble exposición. Está aquí dentro, casi no se ve. Cuando está en vertical es que haces una exposición. Ya, dándole aquí para delante. Así no arrastra película y haríamos fotos indefinidas sobre el mismo fotograma. Nos fijamos porque esto no da vueltas. Entonces no está pasando el fotograma hasta que levantemos la palanca. Ahí están las vueltas. Luego también, otra cosilla más, lo que parece que es un poco complicado de hacer el modo T, porque aquí desde el selector de la velocidad no puedes elegir el modo T. Pero aquí en el objetivo, abajo, si no lo puedo ver. Ni el B tampoco. Claro, es que es el modo T el que tienes aquí. No, pero es que tiene hasta 8 segundos de exposición. Sí, este modelo no tiene B. Vale, vale. Aquí abajo, aquí si coges y desatornillas un poco ese tornillito que hay metálico. Aparece una A en lo normal, esa A de ahí verde. Pero si lo cambias a... Si levantas eso, que a lo mejor hay que levantarlo incluso un poco más, por eso es que no es muy cómodo. Pues te parece la T. Ahí. Entonces, si haces una foto con eso así, pues... O sea, eso sería para un tiempo de exposición muy largo. Sí. Entonces, abrimos el oscurador con un discerador y se queda abierto todo el rato. Y lo terminaríamos en la exposición larga. Sería cerrando la palanquita de abajo, ¿no? Sí, porque ha sonado... Hay cámaras que se cierran con el disparador también, pero... Bueno, aquí lo vemos. Vamos a hacer repetirlo. Cargamos de nuevo. Se queda abierto. Tenemos abierto el oscurador y, con el desplazamiento este, lo cerramos. Aquí tiene el conector de flash. Le ponemos el pentaprisma. Tiene un seguro aquí para que no le des accidentalmente... El seguro del disparo. Sí. El puntito de ese rojo. Girando aquí. Ahí se ve el puntito, ya no dispara. Y aquí, este botoncito de aquí es el que se utiliza para cambiar de objetivo. Tienes que pulsarlo y rotarlo. Primero tiene que estar avanzado, o sea, tiene que estar cargado esto para que proteja la película. Y luego, girando un poco el botón y girando el objetivo a la derecha, sale. Pero este, para sacarlo, hay que girarlo un poquito hacia allá. Girar y apretar. Y para ponerlo con el punto rojo y a la izquierda, sin apretar nada. Cuando terminamos la película, terminaremos aquí, habrá 15 fotogramas expuestos. Arrastramos la cola de papel que queda para proteger la película. O sea, le damos al arrastre 5 o 6 veces, o 10, no pasa nada, mejor ya. Ahora ya notamos que hay menos tensión. Eso quiere decir que ya ha terminado con la cola de papel. Ya podemos abrir el respaldo, la pestañita hacia delante y desplazamos hacia la izquierda. Y tenemos aquí nuestro carrete expuesto. Desplazamos aquí un poquito, a la izquierda, abrimos la portazuela y le pondríamos, humedecemos un poco el precinto este, te chupas un dedo y lo pones aquí húmedo y se pega como un sello. Y ya está listo para revelar.